Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloja, me aloja el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos, cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. te saludo te saludo Gracias. 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 ¿Qué le dijo? Te brindé la mejor de las suertes. Y yo me propuse no hablante y no verte. Y que no vuelto, ya me sólo hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con ella y contigo, allá la quiero, a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te amas, ya no te amas, ni me hagas más daño. Ya no, 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 no. No te amas, ya no, 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 no. No te amas, ya no, 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 no. No te amas, ya no, 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 no. No te amas, ya no, 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 no. No te amas, ya no, 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 no. No te amas, ya no, 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 no. No te amas, ya no, 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 no. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Hasta que Te conocí Te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que Te conocí Te conocí Y la vida con dolor Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Te conocí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero 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 te encontré Yo jamás lloré 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 ¡Gracias! 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino ¡Gracias! Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Gracias! 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 Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento ¡Gracias! Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento ¡Gracias! Como que nos regalarán la vida en todo momento ¡Gracias! 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 Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Por asegurar la sonrisa de tu alma Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema, es ver y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te encuentro un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diceñame que quiero ser todo lo que te guste Diceñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diceñame los besos que sellan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diceñame Diceñame Muy a tu antojo o a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diceñame 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 Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Que no me voy o te vas Llevo con tristeza En mi espalda tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Oh, me voy o te vas Oh, me voy o te vas La, 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 la A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad Cada vez más triste en las oscuras yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco Un soñador No va Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Yo no nací para amar Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca se volvieron Ese amor nunca llegó Y en todas partes que esperaba mis amigos y es tan triste responder yo no nací para amar nadie nació para mi tan solo fui un loco soñador no más yo no nací para amar nadie nació para mí mis sueños nunca se volvió en realidad yo no nací para amar nadie nació para mí tan solo fui un loco soñador no más yo no nací para amar nadie nació para mí mis sueños no se realizaron yo no nací para amar no te preocupes por mí guárdate tus recaditos desde que ya no te vi me aprendí a cuidar solito ahora hasta se distinguir si me quieres un poquito caray yo lo iba a decir no te extraño ni tantito cuando me sentí morir creo que me escucho diosito cuando hay buena voluntad sí señor el camino se endereza pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza y yo prefiero reír que morirme de tristeza me insistió por ahí No hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír De morirme de tristeza No te preocupes chaparra No hay sin cuidar Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar Que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Y encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Encima de todo esto Que tú eres Que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres Que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores Oiga en su mirada Se nota Que en su corazón Hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy cae en su mirada es Hoy cae y si cambiamos de tema No sigas por Dios Se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras No es un juego Es que yo Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es La más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amor otra vez Eso es Eso es Venga y no No tenga miedo de amar otra vez Eso es Eso es Eso es Eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Se lo digo No es un juego No es un juego Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo No creas Estoy enamorado De que me gustar De que te quiero Eso es verdad Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Siempre contigo No creas De que me gustar De que me gustar De que te quiero Eso es verdad Eso es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Besame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Sin Muchísimas gracias Queremos dedicar Una canción que Ha sido pasaporte Pues para viajar Todo Latinoamérica Desde hace muchos años y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano que ha apoyado esta canción allá en Nuestroamérica. Y se las... Sí, señor, arriba Michoacán, mi tierra allá en México. Gracias, paisanos. Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche a la audiencia nacida aquí en la Madre Patria. Ojalá que les guste estas sencillas frases, pero que son mi razón de ser. ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Venga! ¡Venga, maestro! 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 No sé lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo dirás Tal vez mil gozas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Solice! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo dirás Tal vez mil gozas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Solice! 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 Pero recuerda ¡Solice! Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y húntese resina Resinación, mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor 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 Que no ves cómo te quiero y para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachear a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor. Y ni nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachear a no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Yo no quisiera hablar de despedida. Me duele mucho, me parte el alma, pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer. Yo no quisiera provocarte pena, pues sé de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar. Podrías quedarte sin abrir las alas y en tus alas se ve que ahora quieres volar. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Me voy de tu vida, porque te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Yo no quisiera provocarte pena, pues sé de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar. Podrías quedarte sin abrir las alas y en tus alas se ve que ahora quieres volar. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Antes de que te vayas, déjame mirar. Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre te diré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabo vomitando y lo perdí. Perdona, si te fastidio. Pero es que es mi sentir, tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Quisiera, quisiera, pedirte el beso, que borre luz del ayer. Mas no, te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre te diré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabo mi encanto y lo perdí. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre te diré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabo mi encanto y lo perdí. Antes de que te vayas. No se me ropeo. Gracias por ver el video. Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento, que me hable un poco de ti. Tarareame la canción que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente. Yo te recuerdo también de una forma tan bonita que por nada se me quita el vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme. Junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Es el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme. Es el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí, una y tantas cosas, que tengas cuidado, para no caer, para no caer. Que es trampa mi amor, y anzuelo mis rosas. Pero es tan sencillo, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu lobo domesticado, tu lobo enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, siempre quiero ser. 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 Un lobo domesticado,�écimo, 함께, para no caer. Unlevar голос bueno, que una vida sea una buena. ¿Haco son amigas? como en mi persona, abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo, abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo, abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca, siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido, así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo, te doy gracias por cada momento de vivir, tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero, abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo, que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, abrázame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado, yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado, quiero corresponderte de una forma a otra a diario, amor, yo nunca del dolor he sido partidario, pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí, en alguien que juró que daba su vida por mí, abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene, abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontrar tiene, abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno, abrázame que no le importa saber quién es uno, abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona, abrázame que el tiempo pasa y él nunca convca el tiempo no, abrázame que el tiempo pasa, escuchas, soñadores, ¡Gracias! ¡Gracias! Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo yo la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Pero como quisiera Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo Contigo a seguir Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo Y es que tú eres el amor del cual yo tengo Y es que tú eres el amor del cual yo tengo Girl, tú eres el amor del cual yo esto Y yo necesito Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Qué hace más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que te vieron tanto Y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte Y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad, esto es todo lo que tengo ahora Y esto es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos que hacen más Tiriste la angustia de vivir pensando como siempre Y para siempre y por siempre en ti Amor eterno Amor eterno Eterno amor Un día Un día Un día Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos al Noa, noa Noa, noa Noa, noa Noa, noa Noa, noa, noa Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar y ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar y ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Donde siempre alegremente Donde siempre alegremente Esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, Noa, noa! ¡Vamos a bailar! Vamos al Noa, 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 Noa! Vamos a bailar Vamos al noa, noa, vamos a bailar Vamos al noa, 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 vamos a bailar Vamos al no, no, vamos al no a bailar Vamos al no, 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 vamos al no a bailar Ya ves, siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar Sin una guerra de empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? 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 Con esta hiriente y absurda actitud Hemos de paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras armas en total En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Con esta hiriente y absurda actitud Para guardar el secreto Con esta hiriente y absurda actitud 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 Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que dolor, que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Tú eres, para mí tú eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y acalmados Tus enojos, tus enojos Yo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Te gané con mis verdades Te perdí por mis mentiras Sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás de mi dolor Si mi alma miras No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo morir Puedo morir No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Y si muelo sonreír Cada vez Cada vez Puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por temerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que la segues tú Háblame Si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me...